¡Suéltense, suéltense! Muchachos, hombre, se siente tan bien estar aquí. Se siente muy bien estar en casa. Y no solamente estoy hablando de Toronto, estoy hablando de este ring, aquí, dentro. Entre estas cuerdas, debo decir, nunca se dejará de sentir como casa para mí, si estoy dentro de estas cuerdas. Este bullying que en mayo ya no está prendido. He estado haciendo mucho de pensar últimamente. He estado haciendo mucho de pensar últimamente. ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estás el número uno por mucho tiempo. Eres legendaria internacionalmente, una leyenda. Todo el mundo te conoce. Pero poniéndonos sobre el lado, nos preguntamos ¿Qué estás haciendo aquí, demonios? Bueno, en caso de que no hayas escuchado, esos combates que veremos hoy, esos combates que veremos hoy es una gran cosota que un coterráneo de Toronto Edge estén de regreso en este ring después de una década. Así que estoy aquí para apoyarlo. ¿Y sabes qué? Antes de que fuera interrumpida vulgarmente, rudamente, debo agregar, claramente no es nada canadiense. Tengo algo que decir. ¡Trish! ¡No nos importa lo que tengas que decir! ¡No! ¡Me caes bien! ¡No debo reírme! ¡No te soporta! ¡No te soporta! ¡Yo tampoco te soporto! ¡Nosotras no te soportamos! Porque estamos harta de ti montada. ¡Sí! En la cola de todos los que estamos dando la hora. Donde quiera que vayamos, tú vienes detrás de nosotros y ni nos das las gracias. Has estado montada sobre nosotros durante todo el fin de semana y realmente estamos harta de eso. Porque este es ahora nuestro ring. Tú estás en el pasado. Este es nuestro show ahora. Tú estás en el pasado. Nosotros somos el ahora. Así que ¿quién demonios te crees tú que eres? Han estado haciendo giras juntas y según Bayley, pues, Trish está colada como para salir beneficiada. Lo dijo ella. ¡No yo! Y hablando de beneficios, siempre es el beneficio verla. La campeona femenina de esta marca roja. Señoritas, señoritas, recuérdense que ustedes también se han dado puños antes de que comiencen los programas. La pachanga es en Clash at the Castle. Por favor, campeona, ponga el orden usted. ¡Del ejemplo! ¡No se da el ejemplo, señor! ¡Es el ejemplo! ¿Quién demonios es Trish Stratus? Bayley, ni siquiera estás en la misma estratosfera. Mira, Trish caminó para que nosotras todas podamos correr. Así que lo que deberías estar haciendo aquí es agradecerle a Trish porque no habría una Bayley sin una Trish Stratus. Pero, como estás aquí actuando de esta manera, ¿sabes? Yo te voy a decir quién demonios es Trish Stratus. ¡Oh! Es una abridora de caminos y es una leyenda. Y esta es su ciudad. Así que dejen de faltarle al respeto. ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! No la irrespeten, según ella. Y la gente dice, bueno, y Steele, la más... Pero ¿sabes qué? Ni siquiera necesito defenderte porque tú te puedes defender tú misma. Bayley. ¿Puedo decirte algo? ¿Rápidamente? ¿Puedo...? Estoy retirada. Pasará. Fui retirada. Si no dejas de abrir tu bocota. ¿Vieron cómo luce? ¿Vieron cómo luce? Muy bien, bueno... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo sé que tú eres un poco estúpida, pero nosotras somos tres y ustedes son dos. Así que eso no les pinta bien a ustedes en este momento. Oh, matemáticas simple, cariñito. La campeona de Raw y yo. Hacemos dos. ¡Ay, se subió la gata a la batea rapidito! ¡No, son dos! Yo pensaba que venía la Bliss, pero viene con Asuka. ¡Ay, ay, 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 ay! Señoritas. 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 Bueno, eres afortunada de que yo me siento muy generosa este lunes en tu casita y todo. Y voy a dejar que esta se te escape. Las veremos a ustedes tres idiotas en Clash of the Castle. ¡Ay, ay, ay! Espera, espera. Eso es si llegas a Cardiff. Así que tus nenitas allí, buena suerte porque la van a necesitar. ¡Ay, ya no se metan con Baker Sky! Baker Sky se enfrentarán. Ya saben a quiénes en relevos australianos en Clash of the Castle. Pero hoy tenemos una semifinal muy importante. Hay mucha matemática, mucha reunión. Esto me confunde. ¡Ay, abracito aquí, abracito allá! Esto significa guerra, amigos. Esto significa guerra. Esto es una locura. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero bueno, amigos. Lo importante aquí es tener en la mira los campeonatos femeninos en pareja de WWE. Estamos en este torneo buscando a las próximas campeonas. Como se dan cuenta, las semifinales están planteadas claras por el lado de Raw. Y en SmackDown tenemos una pequeña variación de la que hablaremos más tarde con respecto al equipo que se supuría que estuviera en ese cuadro. ¡Gracias! ¡Gracias!